Para el inicio del proceso de registro, yo quiero señalar que me parece muy significativo que en esta preescolar, en esta guardería del colectivo de la frontera, estemos también iniciando el registro de la expedición de la célula para menores. Como podrán ver, se trata de un procedimiento sumamente amistoso, sumamente sencillo, inclusive yo diría hasta trivial, no consiste más que en obtener cierta información, una información que se utiliza en muchos otros procedimientos institucionales y administrativos, huellas digitales, iris, fotografía, para la expedición de esta célula, que esperamos que se generalice en todo el país, porque yo veo que en Baja California tenemos muy buena respuesta de parte de las escuelas, de parte de los padres de familia, y esto nos permitirá contar con un instrumento fundamental de identificación para los niños. El registro biométrico es una maleta que tiene tres pisos. El primer piso es el que empezamos a armar nosotros. Una vez armada la maleta, conectamos lo que es el escáner del iris, lo que son las huellas dactilares, conectamos también, armamos el tripié de la cámara, en donde se va a capturar la fotografía, igual conectamos lo que es el cripto y sus respectivos cables de ethernet, igualmente el cable de corriente que va a la batería externa, la batería externa es la que alimenta a la computadora, y los que van directos únicamente son el escáner del iris, las huellas dactilares y el cable del U, que es la mente, digamos, igual ahí está conectado lo que es el lector de formas, esto no lo van a utilizar los niños, solamente mayores de 14 años, y tenemos también lo que es para el escáner de código de barras. Una vez conectado todo, se empieza por tomar lo que es las huellas dactilares de los menores, colocando sus dedos de esta manera en la pantalla, una vez que los detecta, colocando el dedo pulgar, posteriormente se toma lo que es el escáner del iris, de los ojos, de esta manera, sin lentes ni nada, voltearlo hacia arriba, hacia la parte de arriba, y posteriormente se toma lo que es la fotografía del menor, únicamente saldrá lo que es como una foto tamaño infantil. Y por último, pues ya se escanean los documentos innovatorios de los padres de familia. ¡Oye! No, 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 no. No, 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 no.